El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez pidió respeto para los siete niños de Iztapalapa que fallecieron tras un incendio en su hogar. A través de sus redes sociales, el subsecretario invitó a los medios de comunicación a no difundir las imágenes de los pequeños. En su mensaje difundido en Twitter, escribió, a directores de medios de comunicación, se solicita evitar la difusión de imágenes de los niños que estuvieron involucrados en el incendio de este viernes en Iztapalapa. En la recomendación anexó la imagen de un documento en el que se aclaran datos específicos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A directores de medios de comunicación, se solicita evitar la difusión de imágenes de los niños que estuvieron involucrados en el incendio de este viernes en Iztapalapa. Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes Arroba segop barra baja mxpic.twitter.com barra sidiachepiouyer Alejandro Encinas Arroba barra baja encinas R. December 29, 2018 E difundir imágenes, voz, nombre, datos personales o cualquier otra referencia que permita identificar niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no especificen sus identidades. E difundir datos de niñas, niños y adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctima o testigos. E difundir imágenes, noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños y adolescentes. PIC.twitter.com barra rhbvvgvhdq c5 cdmx arroba c5 barra baja cdmx D. December 28, 2018 Sobre los hechos ocurridos, los pequeños perdieron la vida en la madrugada del viernes pasado, luego de que se incendiara la casa de cartón en la que vivían en Iztapalapa. Los niños tenían entre 2 y 13 años de edad. Por su parte, el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, c5, informó en su cuenta de Twitter que los bomberos se trasladaron al lugar para atender el incendio en la casa ubicada en la colonia Buenavista en Iztapalapa. Con información de Regeneración, 20 minutos y 24 horas foto, Diego Simón Sánchez C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.